Durante el año pasado, la producción mundial de carne totalizó en casi 340 millones de toneladas, un desempeño similar al registrado en 2019. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura adjudicó este desempeño a múltiples factores. Sin embargo, el sector porcícola asiático y su combate contra la peste porcina africana fue uno de los mayores. En contraste, el comercio global cárnico gozó de un incremento cercano al 6%, al cifrar un intercambio superior a las 38 millones de toneladas. En este apartado nuevamente Asia tuvo una mención honorífica, pues fue el destino de 63% de esta cifra. En su reseña titulada Mercado de la Carne 2020, la FAO indicó que el pollo se mantuvo como la proteína animal con mayor producción global. Estos resultados obedecieron a un desempeño sobresaliente en China, Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea y Sudáfrica. Sin embargo, el crecimiento anual fue el menor registrado desde 1960. Si bien en el rubro del comercio internacional fue la proteína con mayor volumen, se mantuvo estable respecto a 2019 con una exportación por el orden de las 14 millones de toneladas. China fue el principal destino de los envíos internacionales, presentando alzas del 55%. Esto lo atribuyeron a los precios altos de los cárnicos porcinos impulsados por la PPA. La información de la FAO reflejó que la producción global de carne de cerdo se contrajo apenas 0.8%, pues si bien países como Estados Unidos, Rusia, Brasil y México tuvieron crecimientos moderados en su rendimiento, no fue suficiente para paliar las caídas en China que aún no logra recuperar a su industria. El organismo indicó que al cierre del año pasado, el procesamiento de este cárnico en el país asiático resultó en 42 millones de toneladas, ubicándose en 76% de su capacidad antes de los brotes del virus porcino. Ante este déficit, las importaciones de China aumentaron casi al doble, representando la mitad de las ventas internacionales. En total, las exportaciones mundiales de esta carne alcanzaron casi los 12 millones de toneladas. Para la carne de res, las cifras de la FAO mostraron una contracción superior al 1%, la mayor anotada en los productos cárnicos, quedando en una producción mundial de 71.4 millones de toneladas, situación derivada de la desaceleración en la industria dentro de todas las regiones. Con las exportaciones de este alimento, la tendencia fue similar, al caer 1.3% respecto a 2019. Casi una tercera parte de la comercialización tuvo a China como destino equivalente a 3.3 millones de toneladas, debido principalmente a la escasez doméstica de este cárnico. Finalmente, en este reporte realizado por la FAO, se concluyó que aún y con el índice de precios en los cárnicos con caídas, reducciones generalizadas de las compras en 14 de los 20 principales países importadores y severas limitaciones de divisas debido a menores remesas entrantes en la mayoría de las naciones, este escenario podría cambiar ligeramente para el resto del año, principalmente derivado de la eficacia en la vacunación contra la COVID-19. Sin embargo, situaciones como la PPA en China, la influenza aviar en Europa y el alto precio en los granos continuarán marcando tendencias en los tres trimestres restantes.